La obra ya ha entrado prácticamente en régimen, ya nosotros tenemos un régimen diario de avance de obra y bueno, si ustedes en la parte donde se está trabajando, que es en el sector de la calle Las Vírgenes, desde el Chañaral hasta Rawson, ustedes van a observar que hay tramos que ya están terminados, que está la banquina terminada y limpia, tal cual estaba al inicio, y la etapa tiene distintos tramos. Es decir, la etapa hoy estamos casi ya avanzando casi cerca de los 1500 metros de desarrollo de una obra que tiene 12 kilómetros y se observan distintos tramos, es decir, hay tramos donde ya están terminados, que las banquinas han vuelto a restituirse tal cual estaban originalmente, hay tramos donde se están haciendo excavaciones, hay tramos donde se van colocando cañerías, bueno, eso es todo un tren de trabajo que se repite sistemáticamente todos los días y que bueno, gracias a Dios, hasta acá no hemos tenido mayores sobresaltos. Son obras que realmente requieren por la demanda que tiene y por el fin que tiene, porque en realidad viene a solucionar un problema sanitario tremendo que tiene la ciudad de San Rafael, lo cual impide el desarrollo de la ciudad, nada menos hacia el norte, así que la idea es tratar de habilitarlo lo antes que se pueda, y dicho esto es, el objetivo del colector norte es brindar servicio sanitario a todos los barrios del sector norte de la ciudad. Paralelamente al avance del colector, nosotros estamos ya desarrollando todo lo que van a ser el proyecto de las redes terciarias, de toda la gente que tenía condicionadas sus conexiones a la factibilidad del colector norte, para no esperar justamente de acá a un año que esté terminado, recién ahí empezar a trabajar. Nosotros ya estamos trabajando en un banco de proyectos de todos los barrios que están al norte, por una preocupación del señor intendente, que estamos enviando todos los proyectos a la nación, a ver si nosotros vamos a conseguir financiamiento, para realmente dotar de todo el servicio de cloaca y que la gente pueda, que es el objetivo del colector, que realmente lo podamos cumplir. Cuando esto esté habilitado, desde el municipio se van a ir también imponiendo condiciones nuevas a todos los loteos, porque ustedes saben que los loteos hoy en día, cada uno de la gente, de sus propietarios, tenía que resolver el tema de sus efluentes cloacales de la manera que mejor pudiera. Hoy no, hoy van a ser todos los loteos nuevos que vengan, ya van a tener que hacer sus redes internas de cloaca, vamos a tener que buscar los puntos de vuelco, pero bueno, es infraestructura, es desarrollo y es sanidad.